Hola a todos, mi nombre es Damián Dicci, soy profesor de guitarra del Centro Cívico Guinardó y del centro me han hecho la propuesta de hacer esta clase, que si bien es online, tenemos habilitado un chat para que yo vaya contestando algunas de sus preguntas, si tienen dudas pueden escribir. Y bueno, hay algunos alumnos que me conocen, los demás, bienvenidos. La clase que vamos a hacer va a estar dirigida hacia una canción, pero vamos a hacer la clase como la realizamos habitualmente en el Centro Cívico. Vamos a comenzar con un poco de calentamiento para las manos, un poco de ejercicios, antes de meternos en la canción, que va a estar presentada de dos formas diferentes. En un nivel más accesible y otro más complejo. Y con esto quiero realizar esta hora de clase, cubriendo los niveles que actualmente hay en el Centro Cívico. No es específicamente para iniciados, pero algunos ejercicios sí que les van a servir. Entonces, bueno, comenzamos. Bueno, lo que hacemos habitualmente es comenzar con escalas. Para los que recién llegan, les recomiendo usar solamente el pulgar. Los que se atrevan pueden usar el índice y el medio, alternando uno y otro. Me refiero a la mano derecha. Si no, con el pulgar. El pulgar va siempre hacia abajo. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner los dedos en posición. Vamos a poner un dedo por cada traste. Dedo 1 en el traste 1, dedo 2 en el 2, el 3 en el 3 y el 4 en el 4. En esta primera escala, que es la escala de Edo, vamos a usar solamente los tres primeros dedos. El 1, el 2 y el 3. El pulgar no se nombra porque es el que va sujetado aquí atrás. El que sujeta la guitarra, ¿no? Es el punto de apoyo de nuestra mano. Entonces, en la escala de Edo, van a ver un PDF adjunto. La voy tocando. Do, Re, Mi, Fa, Sol al aire, La, Si y Do. Esta es la escala de Do, que es una octava. De un Do a otro Do. Pero nosotros en clase ya la hacemos con todas las cuerdas. Incluyendo la primera y la sexta. Porque obviamente que las notas de la escala también están ahí. Siempre vamos a partir y a culminar la escala en este Do. El Do de la quinta cuerda en el tercer traste. ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser así. Ahora. Sol, La, Si, Do. Continúo. Re, Mi al aire, Fa, Sol. Y ahora vamos a hacerlo hacia atrás. Sol, Fa, Mi, Re, Do. Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Y continúo hacia atrás. Si, La al aire, Sol, Fa, Mi al aire. Y ahora volvemos a buscar el Do. Fa, Sol, La, Si y Do. Podemos finalizar también con el acorde. Ahora la voy a tocar un poco más rápido. Si. 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 Si, Esta es nuestra primera escala. Insisto, es para calentar un poco los dedos. Para los que recién llegan, la mano izquierda tienen que estar los dedos más encorvados posibles. Hay dos razones por las cuales, generalmente dos razones. Conozco dos, por las cuales una nota no suena bien, y es que no estamos pulsando correctamente, que no es una cuestión de fuerza, sino de la posición del dedo, o que estamos poniendo el dedo, en vez de muy arqueado, un poco recto, y con la yema del dedo, la cuerda que le sigue, la que está abajo, está soordinada. ¿Si? Básicamente es eso. Luego, el dedo derecho, el pulgar, perdón, el dedo derecho, el pulgar, tiene que estar así. No tiene que estar ni así, ni así. O, de forma, excediendo demasiado el mástil de la guitarra. Depende de los acordes que hagamos, va a ir un poco más arriba, o más abajo. ¿Si? Pero, básicamente, hay que tenerlo como un eje que se va moviendo, pero más o menos en la línea media del mástil de la guitarra. Que muchos la tienen, y muchos no. ¿Si? Es como una referencia, no hace falta, por supuesto, esta línea. Pues esta es la primera escala. La otra escala que tocamos bastante es la escala cromática. La escala cromática, bueno, incluir los doce sonidos que tiene nuestra escala occidental, ¿no? De un do a otro do, contando, siempre hablamos de las teclas blancas y las teclas negras del piano, contando las doce teclas, son los doce sonidos. Do, do sostenido o re bemol, re, ¿si? Entonces, con todas esas notas, la escala tiene doce. ¿Cómo se toca la escala cromática? La escala cromática vendría a ser esto. Si, en este caso he tocado de un mi al aire, hasta un mi en el doceavo traste. He tocado todas las notas, ¿si? Entonces, para no irnos tan arriba, lo que hacemos es continuar. En vez de tocar el La en el quinto traste, tocamos el La en la quinta cuerda al aire. También dejo un PDF con la fórmula para la gente que no la sepa. Ahora seguimos avanzando para los que ya conocen esto de memoria, ¿si? La escala cromática sería así. ¿Ven? Un dedo por traste. No se puede tocar en el traste cuatro con el dedo tres. Tratamos de que esto quede firme. Estamos presentando la mano, ¿si? O sea, primero en la sexta cuerda al aire, en el primer traste, en el segundo, tercero, cuarto. Y repetimos lo mismo en la quinta cuerda. En la cuarta. Siempre empezando el traste número cero, es una nota también. Y en la tercera es en el único momento donde va a sufrir una alteración, ¿no? Que es que vamos a ir hasta el tercer traste en vez de ir hasta el cuarto. Y ahí saltamos a la segunda cuerda al aire. Al aire quiere decir, sin apoyar ningún dedo en el mástil de la guitarra. Segunda cuerda y primer cuerda también hasta el cuarto traste. La única cuerda que no va hasta el cuarto traste sería la tercera. Entonces, la continuidad sería sexta cuerda hasta el cuarto traste. Quinta cuerda hasta el cuarto traste. Cuarta igual. Tercera hasta el tercer traste. Segunda. Y primera. ¿Sí? Y los que quieran lo pueden realizar en orden descendente, ¿no? Empezando desde el cuarto traste de la primer cuerda. Ok, esta es la escala cromática. Luego podemos jugar un poco con los dedos y establecer un patrón, ¿no? Por ejemplo, de estos cuatro trastes, ahora la tercera cuerda no entra en el juego, que es hasta el tercer traste. Vamos a usar los cuatro trastes hasta y con todas las cuerdas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir un orden. En vez de 1, 2, 3, 4, que es el que venimos haciendo, Por decir algo, vamos a hacer 2, 3, 4, 1. Entonces, sería en cada cuerda tocar 2, 3, 4, 1. ¿Sí? Y aquí podemos modificar este patrón. Tenemos muchísimas formas. No recuerdo ahora cuántas, porque hay un cuadro donde están todas estas fórmulas. Ahora no recuerdo. Podemos hacer 1, 3, 2, 4. En el orden inverso, sería 4, 2, 3, 1. ¿Sí? Y para los más ávidos de gimnasia, tenemos el ejercicio de la araña, ¿no? Que es tocar una cuerda, es tocar una nota sin levantar los dedos. ¿Sí? Se levanta un dedo a la vez. Eso quise decir, perdón. Dedo 1, dedo 2, el dedo 1 no lo he levantado. Dedo 3, ni el 2 ni el 1 los he levantado. Dedo 4. Y ahora el próximo dedo en tocar es el dedo 1. Es el único que se levanta. Luego el dedo 2, el dedo 3, el dedo 4. Dedo 4. Dedo 4. Sí, son tres escalas, bueno, dos escalas y dos ejercicios que les propongo para que vuestra mano izquierda tome coraje y quiera avanzar. Bueno, y ahora toca, tengo el momento de hablarles de la canción y de su compositora. La canción se llama Cómo la cigarra y su autora fue María Elena Walsh, una persona muy famosa en la cultura de mi país, de Argentina, que ha escrito muchísimas canciones para niños, también para adultos como la que veremos hoy, además de libros, poesía, una persona muy destacada dentro del panorama cultural de mi país. Aquí han interpretado temas suyos gente como Jean-Manuel Serrat y de esta canción hay versiones de Pasión Vega, de Ismael Serrano, incluso de Ariel Roth, que ha hecho una versión un poco más rockera del asunto. La canción es muy popular y se ha usado de una forma similar a cómo se usó o se usa aquí Resistiré. La han cantado muchos artistas para la cuarentena, hay un video que pueden ver en YouTube y también la gente ha salido en un momento muy especial a cantarla desde sus balcones. El mensaje de la canción es precioso, la letra es una poesía bellísima y ya verán, tiene mucho que ver con este momento. Por eso la elegí. María Elena es esta personita que aparece aquí, mi infancia fue, su música fue la banda de sonido de mi infancia, hay muchas canciones infantiles que quizás conozcan como Manuelita a la tortuga, que es su punta de lanza, ha escrito muchos libros para niños también. Y bueno, nada, quería compartir con ustedes esta canción. Voy a presentarla de dos maneras. Van a tener un cifrado, un cifrado es esto, con los acordes. Entonces, en una versión un poco más simple, que sería esta, y una versión un poquito más compleja, para que diferentes niveles puedan divertirse tocándola. Bueno, comenzamos. Muy bien, pues llegó la hora de la verdad. Vamos a tocar esta canción. Esta versión está en re mayor. Primero compás, la introducción. Son las cuatro líneas que encontraron al principio. Les enseño, para los que no lo saben, el cifrado. Aquí viene parte A, parte B, introducción final. Entonces, cuando hablo de introducción me refiero a toda esta línea. De aquí a aquí. Parte A sería, a ver, de aquí hasta aquí. ¿Vale? Luego comienza la parte B, que son dos líneas, y el final, que es la introducción. Estoy haciéndolo en espejo, así que es un poco complejo jugar con los dedos ahí. Bueno. Introducción. Versión simple, es un re y un re sus cuatro. Recuerden que tienen el pdf con todos los acordes aparte, así que podrán consultarlo después. Viene, viene, tendrán un link adjunto o algo así. Ya veremos cómo lo prepara la gente del centro cívico. Entonces, este es un re mayor, muy conocido por el mundo guitarrístico. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer para el sus cuatro, que sería el otro acorde de re sus cuatro, es con el dedo cuatro, pulsar en el tercer traste de la primer cuerda. ¿Sí? Entonces, tenemos un, dos, tres, cuatro. Ese sería todo un compás. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Re. O sea, la única nota que tenemos diferente es el traste dos y el traste tres. Ahora, si quieren hacer algo un poquito más complejo, tenemos... ¿Sí? Sería, está la melodía en la cuerda dos y en la cuerda uno. Perdón, todo, en todo el acorde. Búsquenlo que seguramente con la orejita lo podrán encontrar muy bien. ¿Sí? Como una pequeña cajita de música suena esto. ¿Ok? Esa es la interrupción en dos niveles diferentes. Búsquenlo que seguramente con la orejita lo podrán encontrar muy bien. Y aquí empieza la parte A. Fíjense, son cuatro compases de introducción. Y luego ya pasamos a la parte A. Vamos a pasar primero los acordes y luego nos sumergimos en la canción. ¿Sí? Ya directamente desde la parte A. ¿Vale? Tenemos un Re. Luego hay un Re mayor séptima. Que el Re mayor séptima se toca con estos tres dedos así. Como si fuera un La para los que lo conocen. A ver si lo puedo volar mejor a cámara. Así. Pero comenzando de la tercera cuerda. Lo único que se mueve, digamos, hay que mover todos los dedos porque no podemos mover uno solo. Es del traste tres de la segunda cuerda al traste dos. ¿Vale? Pero no podemos hacer esto porque no es muy guitarrístico que digamos. Tenemos que posicionar los dedos de vuelta. ¿Ok? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. ¿Sí? El tercer compás es un Re7. De vuelta. A ver. Así. Algo así. Re7. Bueno, lo tienen en el PDF. Así que no habrá problema para que lo vean. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Cada acorde dura un compás. De estos que vimos recién, ¿no? Fíjense. Este es un compás, ¿verdad? Aquí tenemos un Re, por ejemplo, que cubre cuatro tiempos. Pero aquí al final tenemos este compás de aquí que son dos acordes en el mismo compás. Entonces estos cuatro tiempos van a estar divididos dos para cada uno. ¿Ok? No es muy complejo. Sigo con los acordes, presentándoles los acordes. Un La menor séptima. Que puede ser también un La menor. Si lo quieren tocar como La menor. La séptima le agrega un colorcito más dulce. ¿Vale? La menor séptima. Seguimos con el Re séptima. Y pasamos a un Sol. Estamos en la tercera línea del pentagrama. ¿Sí? Del cifrado, perdón. Aquí viene un acorde un poco más complejo para algunos. Tenemos, no tan usual, que es el Sol sostenido, menor, séptima, con la quinta bemol. O semi disminuido. Esto se toca así. Está en el cuarto traste. ¿Sí? En el cuarto y en el tercer traste al dedo uno. Fíjense el PDF que lo encuentran. ¿Vale? ¿Ok? Muy bien. Pues luego seguimos con un Fa sostenido menor. El Fa sostenido menor es este acorde aquí con cejía. También pueden sacar el dedo cuatro y hacer un Fa sostenido menor séptima. ¿Sí? Y también hay una posición sin cejía para los más temerosos. Que es esta de aquí. No se toca ni la cuerda cinco ni la cuerda uno. Bueno, la cuerda uno no hay problema. La cuerda cinco es la que no debe tocar. ¿Sí? ¿Vale? Y luego tenemos un Si séptima. El Si séptima lo tenemos en esta posición. O en esta, con cejía. ¿Sí? Pasamos a un Mi menor. A un La mayor. Nuevamente un Re. Y salimos de la parte A con el Re siete. Es el dominante de Sol. ¿Sí? Que nos lleva a la parte B que comienza en Sol. ¿Vale? Bueno. Parte B con acordés. Muy sencillito. ¿Sí? Sol. La mayor. Fa sostenido menor. Fa sostenido menor nuevamente. Que también lo podríamos ver como si fuera un La. Pero tocado con los dedos dos, tres y cuatro. Para dejar el dedo uno suelto. Y ponerlo en la sexta cuerda. ¿Sí? Con este dedo también estamos tapando, asordinando la quinta, la quinta cuerda. Entonces nos queda esto. ¿Sí? En vez de hacer el acorde con cejía, ¿verdad? Que fa sostenido menor sería si fa sostenido menor séptima sin el dedo cuatro. Solamente el dedo tres aquí. Luego viene el Si menor séptima. Que también para los que no se atreven a tocar cejía. El acorde original sería este. ¿Sí? Cejía en el traste número dos. Y exactamente igual que el La menor séptima. ¿Sí? Que lo tocamos antes. Cuerda dos. Y cuerda cuatro. ¿Sí? Pero aquí es un acorde transportable. Pero para, bueno. Nuevamente, para los que no se atreven a tocar la cejía. Tenemos esta otra opción. Con menos cuerdas. Que queda apuntada en el PDF nuevamente. Luego pasamos a un Mi menor. A un La. Otra vez. A un Sol. Y nuevamente a un La final. Que nos llevaría a la introducción. Pues con la parte B de la vista tenemos ya toda la armonía de la canción. Si no recuerdo mal, se hace tres veces. Hay tres estrofas con su estribillo. Entonces se repiten introducción. Parte A, parte B. Por tres. Y al final va una introducción que sería el outro. ¿Sí? El final que está puesto aquí. Pero fíjense que el último acorde es un Re. Ya nos seguimos todo el tiempo con el Re y Re sub 4. El último acorde es un Re. Que tiene este simbolito que está aquí arriba del Re. Es un calderón. Simplemente pueden mantener el Re como final del tema. El tiempo que deseen. ¿Sí? Que sería. ¿Ok? Bueno, también si no pueden hacer los arpegios es. Y ahí tenemos toda la armonía de la canción. Bueno, previamente a ver la parte rítmica de la canción. Quiero adentrarme en la armonía un poco más desarrollada. ¿Sí? Si los alumnos de nivel medio se animan a incursionar en estas aguas. Bienvenidos. Hay algunas digitaciones que seguramente podrán tocar. Otras costarán un poco. Pero siempre viene bien agregar más vocabulario. ¿No? Tener más conocimiento del mástil de la guitarra. Y saber qué hacer. Por supuesto que esto es una lectura mía. Es una armonización mía. Y se pueden hacer muchísimas cosas más. Simplemente es una sugerencia. Bueno. Vamos al video. Muy bien. La intro lo único que tiene de diferencia entre los niveles más simples y más complejos. Lo único es la mano derecha. ¿No? Que dijimos de tocarlo. ¿Sí? Esto sería lo simple. Y luego lo más complejo sería con un arpegio. No solo de la mano derecha que es el guitarrista. Así que hay algunas cositas aquí que van a suceder ahora. Que son pull on y pull off que le dicen los gringos. Estos tres sonidos están tañidos. ¿Sí? Este no. Este es un pull on. Pull off. Este también. ¿Sí? Lo muestro un poquito más cerca. Esto hay que practicarlo un poquito. ¿Vale? Pero bueno. Ahí tenemos una melodía que es muy reconocida dentro de la canción. Creo que está en la versión original. Tendría que escucharla nuevamente. Si no, está ahí. Este no es un arreglo que se ha hecho más famoso que la versión original. Bueno. Acordes. En vez del acorde en primera posición del re. Yo me aventuré a hacerlo aquí. ¿Sí? Con tónica en quinta. Es un acorde de do. Pero con cejilla. Está transportado un tono arriba. ¿Vale? Este es el primer acorde. Un re mayor. ¿Por qué elijo esta posición? Porque luego voy a hacer un acorde un tanto extraño. Que podría ser un... Lo podríamos llamar de dos maneras. Es un la con bajo en re. Un la. Voy a hacer una media cejilla. Y voy a tocar con el dedo cuatro. En el quinto traste. Las cuerdas necesitan un urgente mecánico. Cuando abran las tiendas. Aquí tenemos el acorde del la con bajo en re. Que también lo podríamos... Decía que se puede hablar de dos maneras. Porque también es un acorde... Que es un re con la quinta, la séptima y la novena. ¿Sí? Sin la tercera. No sé si recuerdan ustedes que la tercera... Es la nota... El intervalo del acorde... Que le da... Su calidad de mayor o menor. ¿Sí? Y aquí no está. Por eso es como un acorde híbrido. ¿Sí? Como... Sin sexo. Sin... Sin... Está abierto. ¿Sí? No sé si escuchan. Se podría poner mayor... O menor. Pero no. No hay ninguna de las dos cosas. Entonces a mí me gusta un poco jugar con... Con esto. Re. Re con bajo. La con bajo en re. Es un acorde que queda muy abierto. Re7. ¿Sí? También me quedo aquí... Para no ir caminando... Cuando no hace falta por el... Por el mástil. ¿No? No hace falta hacer esto. Perdón. No hace falta hacer esto. Esto ir aquí. Para volver aquí nuevamente. Ya me conservo todo... Dentro de esta posición. Entonces... Voy a ir ahora... Después del Re7. A la menor. La menor séptima. ¿Sí? Entonces... Eh... La secuencia sería así. Tantas veces me mataron... Tantas veces aparecí... Ahora voy a la menor... Y ahora viene un acorde que... Hay que tener un poco de cuidado. Que es el Re7 con la novena bemol. Porque esta novena bemol... Choca con la melodía. Entonces... Hay que tocarlo cuando... No está la melodía. Es así. Miren. La menor... ¿Sí? La menor séptima. Yo escojo con estos dedos lo que toco. Me estoy saltando a la quinta cuerda. Y luego también... Bueno... También. Luego estoy tocando con la mano derecha. Me refería que también voy a tocar estas cuerdas. Voy a seleccionar las cuerdas. Pero aquí no hay tanto problema. Porque están... Las cuatro cuerdas juntas. Entonces también podemos tocar con el pulgar. ¿Verdad? Re7 con la novena bemol. ¿Dónde aparece la melodía ahí? Vamos a ver. Tantas veces me mataron. Tantas desaparecí. Sin embargo estoy aquí. ¿Sí? Y vamos al Sol. Resucitando. ¿Ok? Esta notita... No funciona muy bien con la melodía. Pero lo que estamos haciendo es esto. Es un 2-5-1. Segundo de la escala de Sol. ¿No? La menor. El quinto de Sol. Con la novena bemol. Y el Sol. Y vamos bajando en la segunda cuerda. ¿Sí? Tenemos este... Este... Recurso para... Para ir armonizando... También... Las voces más altas. ¿No? Y ahora viene el Sol sostenido menor séptima con el quinto demol. ¿Sí? Y vamos a hacer un bajo aquí. Gracias doy a las desgracias de la mano con puñal. Vamos poco a poco. Tenemos el Sol que en vez de ser un Sol mayor. Hacemos un Sol mayor séptima. Le agregamos la séptima. Es un acorde que ya hemos usado muchas veces. ¿Vale? Después de este Sol voy caminando con el bajo. Con el pulgar. ¿Sí? Y toco el resto del acorde. Ahora toco la frase completa si la entiendan. Voy al Fa sostenido menor séptima nuevamente. Como hay al igual que el La. No toco la quinta cuerda. Es una cejilla para todo el traste dos. No toco ni la quinta ni la primera porque... Bueno... Este dedo no lo uso demasiado. Pero bueno, no es una nota tan importante. Esa tónica, pero la tónica la tenemos aquí. Así que podemos obviarla. Y luego vamos al Si7 con la novena de mol. Nuevamente una novena de mol. Que es el quinto grado del próximo acorde. Mi menor. Entonces... Toco primero la segunda línea. Luego toco las dos líneas completas. Para que lo vean. ¿Sí? Segunda línea. Gracias doy a la desgracia. Y a la mano con puñal. Porque me tocó tan mal. ¿Sí? Terminamos en mi menor. Que es el primer acorde de la tercera línea. Pero antes de comenzar por ahí. Empiezo del principio de la partida. Tantas veces me mata la mano. Me propeteando. Estoy resucitando. Gracias doy a la desgracia. Y a la mano con puñal. Un bajo en re. ¿Sí? Luego vamos a hacer un la. El la si se fijan. Las notas del la es un la. Un mi. Otra vez un la. Y el do sostenido. Do sostenido es la tercera. Y el mi es el quinto grado del la. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una inversión. Una inversión quiere decir que cuando no se toca primer grado, tercer grado, quinto grado en orden. Sino que se invierten los grados. Y vamos a poner el tercer grado que es do sostenido en el bajo. En vez de ser la tónica, el la, la nota que va a estar en el bajo, va a ser el do sostenido. Entonces lo que vamos a hacer con todo esto es hacer un mi, re, do sostenido, la. Eso es lo que vamos a hacer. Así se los muestro para que lo vean. Pero con los acordes serían un mi. Mi con bajo en re. La con bajo en do sostenido. Un la con media cejía. El do sostenido va en el cuarto traste, en la quinta cuerda. ¿Sí? Y un la siete. ¿Ok? Para ir a un re. Que puede ser este re. O puede ser este re. Si están cansados de tocar cejía, pueden recurrir a esto sin ningún problema. Estamos bien, aparte, porque estamos en esta progresión. Mi con bajo en re. Un bajo en do. La siete. Y ya estamos en primera posición como para poder tocar un re. Sin tener que saltar de una posición a otra. Re siete. Y aquí en el re siete, nos estamos en el último acorde de la parte A. Estamos entrando en la parte B. La parte B empieza con un sol. Entonces, otra vez podemos hacer una inversión de voces. En vez de hacer el re siete así, si quieren, podemos hacer la inversión, poner el fa sostenido en el bajo. El fa sostenido antes lo teníamos en la primera cuerda. La sexta cuerda simétrica. Así que simplemente sería, vamos a tocar el re siete sin este dedo, cambiando la digitación y poniendo en el segundo traste el bajo. Para ir a sol. Que es donde empezaría nuestra parte B. Bueno, parte B. Entonces, aquí tenemos un sol en la versión simple. Y lo armonicé simplemente poniéndole la sexta y la novena, ¿no? Abregándole un poco de dulzura al asunto. Acá hay una media cejilla, simplemente para cubrir la cuarta y tercera cuerda. ¿Sí? Cantando el sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Sol, sexta, novena. Voy a dejar el sol haciendo otra inversión más. En este caso sería de un la siete, la inversión, porque sol es la séptima del la. Voy a poner el acorde del la y voy a poner la séptima, o sea, sol en el bajo. ¿Ok? Entonces, fíjense, es un acorde casi similar, ¿no? Al anterior, simplemente cambia esta nota. A esta, ¿no? Tenemos un sol. Tengo la cejilla aquí puesta. Y caigo al la con bajo en sol. La con bajo en sol. Sigo bajando en la sexta cuerda, ¿sí? Cromáticamente ahora. Es por esta vez, nada más. Es un re mayor séptima con el bajo en fa. Otra inversión más. Fíjense que es un recurso muy, muy interesante para ir armonizando. El re mayor séptima es esto, también como puede ser esto, como puede ser esto, ¿sí? Como puede ser esto. Muchas posiciones, ¿verdad? Para que te haga muchas digitaciones. Pero volviendo a la primera, tenemos el re mayor séptima así, que en vez de poner esta nota en la primera cuerda, la ponemos en la sexta. Y tocamos estas cuatro cuerdas. Todo apuntado bien, bien en el PDF. No se preocupen. No hay, no va a haber perdida con esto. Por si no se ve la digitación muy bien en el video, ¿vale? Simplemente cambiamos el dedo 2 de la sexta a la quinta cuerda en el segundo traste. Y tenemos nuestro si menor séptima novena. ¿Ok? Voy hasta ahí nuevamente, ¿sí? Cantando el Sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. ¿Sí? Mi menor séptima. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. La segunda línea de la parte B es mucho más simple. Por lo menos el arreglo que he hecho. Mi menor séptima. La siete. Otra vez nuestro Sol sexta novena. El primer acorde de la parte B. Que vuelve de la guerra. Aquí les muestro un arreglo con sextas para ir a la intro. Vamos a tocar la parte B completa. Vamos a tocar la parte B completa. Sí. Sí. Esa sería la rearmonización que he hecho. espero que les guste, que les sirva que se animen seguramente los del nivel medio puedan cotejar las dos hojas de acordes y ver las diferencias y quizás poner uno ir jugando con alguna posición que les sea más simple o ir aprendiendo alguna digitación perdón, no posición, alguna digitación que sea que ya conozcan simplemente que esté que le hemos usado por ejemplo un 2-7 es igual que el 2-7 un tono arriba entonces ir aprendiendo un poquito el mapa que es al principio un laberinto hasta que uno conoce donde están las notas y para esto me vuelvo al principio de la clase cuando estamos tocando la escala cromática o la escala de 2 la verdad que viene muy bien pueden ir nombrando o cantando si no tienen el registro que tengo yo pueden ir cantando las notas para ir conociéndolas para ir memorizándolas desde otro lugar mi, fa, fa sostenido sol, sol sostenido la, escala de do do, re, mi, fa, sol, la, si, do incluso si quieren jugar con ese patrón que les comentaba al principio cuando ya tengan bien conocido el mástil y la guitarra van a poder decir fa, sol, fa sostenido sol sostenido si? si bemol, do, si, do sostenido ir jugando ir conociendo todo porque a la hora de armar los acordes como verán hay que tener un poco de de conciencia de donde están las notas aparte de la armadura de los acordes que eso también es muy necesario bueno, no doy más la lata con este tema y pasamos a la parte rítmica bueno, con respecto a la rítmica les voy a dejar para todos los gustos si? comencemos por el principio cuando hay dos acordes en un compás ya sabemos que un compás que vale cuatro tiempos lo repartimos equitativamente serían dos y dos si? eso lo tenemos creo los que me conocen por lo menos lo tenemos claro si? entonces lo que voy a proponer como lo más simple es que toquemos blancas si? blancas o sea un rasgueo o una pulsación por acorde por compás no? por ejemplo si tenemos el re en el primer compás de la canción es un, dos, tres, cuatro muy simple verdad? ahora cuando hay dos acordes vamos a tocar dos veces no? por ejemplo tenemos el la menor y el re siete si? en el la menor séptima perdón en el último compás de la segunda línea de la canción de la primera línea de la parte a no? la menor re siete voy a tocar esa línea completa la primera línea de la parte a re re mayor séptima re séptima la menor séptima y re séptima si? un, dos, tres, cuatro 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 así de fácil incluso con la introducción un, dos, tres, cuatro si? cuando hay dos acordes en el compás simplemente se toca hay dos pulsaciones y cuando hay uno solo dejamos que suene una redonda un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro etcétera eso sería lo primero vale? el que se atreva en vez de tocar con el pulgar o con un rasgueo los acordes los puedo arpegiar el arpegio es tocar en vez de en bloque o sea que todas las notas suenan al unísono es tocarlo de forma desplegada vale? entonces sería esto vale? pueden hacerlo lento pueden hacerlo rápido sin embargo estoy aquí tiene un poco más de belleza pero bueno tienen que practicar un poco esto, no? ir haciéndolo muy despacio muy suave para que los dedos se vayan acostumbrando a la digitación que tienen que realizar no? pues eso sería los arpegios no? toda la canción podemos tocarla así cantando al sol como a la cigarra también pueden combinar ¿ven? toco un arpegio y un rasgueo o una pulsación sin arpegiar ¿si? eso puede ser una de las posibilidades ahí luego combinarlo queda en vuestras manos para enriquecer un poco la ritmo bueno en cuanto a los arpegios lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que la mano derecha o la mano que ejecuta como decía Paco de Lucía está dividida con dos partes ¿no? el pulgar se va a ocupar de ir siempre hacia abajo y de tocar las bordonas las cuerdas más graves ¿si? generalmente son la sexta la quinta y la cuarta la cuarta está como en un área intermedia pero también el pulgar se ocupa de la cuarta cuerda el resto de los dedos que van hacia arriba ¿si? nos ocupamos del resto de las cuerdas primera segunda tercera y cuarta que es lo que les digo que es una zona de nadie entonces el pulgar lo que va haciendo generalmente es buscar la tónica ¿si? la tónica la nota que le da el nombre al acorde entonces tenemos por eso lo que les comentaba antes de que es muy importante tener claro dónde están las notas en el mástil de la guitarra conocerla en detalle poco a poco pero en detalle y esforzarse en saber dónde están las notas cuando construimos acordes cuando hacemos las inversiones todo eso es realmente muy importante dominarlo entonces la tónica la nota que le da el nombre al acorde haciendo un breve repaso por el cifrado que les ofrezco desde la parte A es un re por ejemplo es un re lo buscamos en la cuarta cuerda al aire ¿si? el re mayor séptima también es la cuarta cuerda al aire si tenemos el A con el bajo en re que es la partitura un poco más compleja con el arreglo tenemos la quinta cuerda en el quinto traste que es la misma nota pero como la digitación es diferente ahora la tocamos aquí re séptima cuarto traste si tenemos el re séptima aquí va en el quinto traste la menor si hacemos esta digitación tenemos en la sexta si hacemos esta digitación la tenemos en la quinta ¿si? la tónica es la nota que le da el nombre al acorde si tenemos un re mayor re menor re séptima re menor séptima con la quinta bemol lo que se les ocurra les está dando el nombre el re a todos estos acordes esa es la tónica eso es lo que tenemos que buscar entonces el arpegio decía el pulgar va a estar por ejemplo vamos a usar la primera línea de la parte A de la versión más simple para que lo vean toque hasta el Sol para terminar la frase ¿no? un re un re mayor séptima también siempre conservando con el pulgar la misma tónica ¿no? la misma cuerda aquí en el La nos vamos a la quinta Re 7 de vuelta en la séptima y Sol en la sexta el Sol está aquí ¿vale? es muy curioso porque este este arpegio tocado así con estos acordes parece parece como si fuera de Eric Clapton o de George Harrison me ha salido así muy muy naturalmente debido a todas las cosas que uno va escuchando durante su vida y es muy divertido ver como se van plasmando en lo que uno hace ¿no? quizá no sea el mejor arpegio para esta canción pero es bonito vieron que cuando hago el La menor séptima el Re séptima se rompe el arpegio como hay dos acordes no lo puedo continuar hacerlo como más pequeñito o hacer uno para cada uno se rompe y siempre tenemos que buscar la tónica para que suene ¿no? La menor Re séptima ¿ok? ¿si? bueno los arpegios dan mucho juego por supuesto ustedes pueden invertar su propio fraseo ver que le sugiere la canción y combinar los dedos insisto por lo menos por ahora el pulgar dando siempre la primera nota ¿no? a ver que le sale ¿si? por ejemplo otro ese ok esto es una la verdad que es interminable el nudo de los arpegios y es bellísimo muy útil para para hacer cosas hermosas en nuestro instrumento bueno y como como broche de oro como cereza de nuestro pastel le quiero ofrecer una una variante variante rítmica muy maravillosa resulta que en nuestro país en Argentina hay dos grandes vertientes musicales que influenciaron toda la música más actual ¿no? el rock y demás estos estos dos géneros son el folclore y el tango ¿si? y si bien como la cigarra si escuchan la versión original no está cerca de ninguna de las dos por lo menos a nivel rítmico el espíritu tanguero la verdad que lo tiene sin duda aparte de por por lo que dice la letra ¿no? que todos creemos habría que cotejar cuando fue escrita pero seguramente fue escrita en años oscuros de Argentina decía que la versión original está presentada como una canción pero en el inconsciente colectivo esta versión ha quedado más asociada a la voz de Mercedes Sosa que inevitablemente lo llevó al folclore a pesar de que Mercedes ha incursionado muchos géneros sobre todo en los últimos tiempos de su carrera hay otro personaje otro genio musical que nació en Argentina que quizás conozcan se llama Astor Piazola y Astor Piazola tenía una rítmica muy particular en muchos de sus temas muy sincopada que es 3-3-2 1-2-3 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-2 si escuchan libertango por ejemplo lo van a encontrar a eso entonces eso también lo podemos aplicar aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 realmente es muy interesante no recuerdo habría que buscar fíjense en Spotify que hay muchísimas versiones de este tema o en Youtube seguramente yo no lo tengo muy presente pero seguro que hay alguna versión de este estilo entonces cantando al sol como la cigarra cantando al sol etc pueden hacer pueden pulsar una vez cada uno de los tres conjuntillos de corcheas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 o pueden tocarlas todas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 este es un ejercicio para la mano derecha interesante es complejo yo estoy haciendo la primera con los cuatro dedos y las otras dos notas en el caso de las que son de tres del grupito de tres solamente con los dedos en este caso cuando hay dos acordes en el mismo compás las primeras tres corcheas van para un acorde y las siguientes tres corcheas y dos corcheas van para el otro pues eso es todo espero que les saquen provecho a estas clases aprovechen mucho el tiempo de confinamiento para poder estudiar escuchar música que siempre nos viene muy bien al espíritu a cuidarse mucho gracias gracias gracias